Y que entra a la casa de Belmer, pero ella le estaba esperando, y que le rompe su arma, y en eso que el doctor agarra a las niñas, pero que le rompen el brazo a Belmer, y que llega Gen, y le dice que pague, pero que solo tiene 100 mil, mientras el doctor le dice que escapen a las niñas, y que Belmer paga, y cuando se están yendo, dice Y nos dice que jamás las negaría, aunque pague con su vida, y que las niñas corren a abrazarla, y le dice a Nami, que haga realidad sus sueños, y entonces Gen les dispara, y que llega a todo el pueblo a ayudarla, pero que Belmer Mientras Nami y Nojiko, recuerdan lo que vivieron con ella No se rindan ante nadie, las mujeres tienen que ser igual de fuertes, y no importa si los demás no lo reconocen Y que encuentran un mapa de Nami, y ella les grita que es de ella, y entonces se la llevan, pero Gen no se rinde y... Y que después piensan luchar, pero Nami vuelve y les dice, que se unió a su tripulación, y que Nojiko reclama, pero que Gen le dice que se vaya de la aldea, y todos piensan que ella no quería a Belmer Pero en la noche, le cuenta a Nojiko que hizo un trato con Arlon, que compraría la aldea por 100 millones, y que lo lograría como sea Y regresando al presente, les dice que no intervengan, o esos 8 años irán a la basura Y recuerda como empezó a robar a piratas, y ocultó todo en su patio, y que solo le faltan 7 millones Y en eso que la marina llega, y dice... No se informaron, que dentro de este huerto de bandarinas, ocultas los tesoros que han robado ciertos piratas